La superintendencia ha hecho una intervención que hoy es odiosa para los habitantes del municipio de Turbo y por supuesto de Urabá. Creo que no se justifica mantener una intervención luego de cuatro años, después de que se han superado las dificultades económicas que motivaron la intervención del hospital. He hablado con la comunidad, tengo la convicción que la comunidad hoy rechaza la intervención, el alcalde reclama que el hospital pueda funcionar de manera autónoma, el hospital tiene esas posibilidades de funcionar y he dicho que vamos a acompañar ese reclamo de la comunidad para que el hospital de Turbo sea un hospital autónomo y que cese la intervención de la super en este momento. Bueno, a veces las intervenciones terminan siendo, como dice el dicho, peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que ya no se justifica, hay mucho comentario, por supuesto que uno tiene que recogerlos con inventario, ciertos los comentarios, pero me parece que ya la super no puede mantener un estatus quo de intervención eterno, cuatro años son suficientes, se ha superado el escollo que llevó a la intervención y me parece que hoy debería suspenderse la intervención, convocar el concurso para que el hospital tenga un gerente por méritos que le permita al hospital salir adelante y atender a la comunidad, que es vital este hospital para ella. Yo voy a dirigir una comunicación a la super, planteando el tema, por supuesto hay quejas de la comunidad que las vamos a transmitir a la Procuraduría para que la Procuraduría intervenga también en el asunto.